www.achiras.net.es, el portal de Girón. A nombre de mi persona, como quienes conformamos la lista 1, llamada Unidos por el Cambio del Sindicato de Choferes, lo conforma el señor Hugo Torres, Secretario de Conflictos, el señor Hipólito Mugrovejo, Secretario de Actas, el señor Silvio Patiño, Secretario de Vialidad, la ingeniera Isabel Cáceres, Secretaria de Finanzas, el señor Jorge Albiar, Secretario de Deportes, el señor Luis Aníbal Gómez, Secretario de Comunicaciones. Hemos elaborado un plan de trabajo, el cual está ya en las redes sociales, en la cual voy a sintetizar el buen uso de los bienes, y transparente de los bienes en el sentido general, la gestión y creación de un instituto técnico superior con la especialidad de mecánica automotriz, la entrega anual de una canasta navideña, esto no se piensa suspender, crear un bono de jubilación para nuestros compañeros socios que lo originaron, que lo crearon, y hasta la presente fecha no ha sido incentivado. Dentro del plan consta, por lo pronto, un bono de jubilación a todos los compañeros. Capacitación permanente a los choferes profesionales, asesoría y ayuda, y apoyo a logístico con un abogado gratuito a nombre del sindicato de choferes, a gestionar y la creación de un nuevo campo santo. Y quedan en cartera otros planes más, como la creación de una cooperativa de ahorro de crédito, la creación de un comisariato, servicios médicos, etc., que están en nuestra cartera, y plan de estudio para luego concretarlo. Conocemos de cerca, en el último informe que se hizo el todavía secretario general, con su directiva, existen los recursos, pero nosotros somos de la idea de no tener esos recursos sociosos, hacerlos, invertirlos, y de los mismos recursos que vamos a autogenerar, inclusive con una de las principales fuentes que será el Instituto Técnico Superior en el área de mecánica, vamos a generar recursos, es decir, vamos a trabajar, vamos a sacar, vamos a dar, a plantear nuevas ideas, que es lo que, quienes estamos involucrados acá, verdaderos choferes, verdaderas personas que estamos haciendo volante diariamente en las diferentes áreas, y lo vamos a hacer, a generar nuestros propios recursos para reinvertirlos en la clase del volante. Existen algunos proyectos, como el caso de la misma bomba de la gasolinera, que se pensaba adquirir, sin embargo, se prefirió dar un bono de 100 dólares en vez de investir en fuentes de trabajo y de creación de recursos para nuestra institución. Optimizaremos los recursos económicos, optimizaremos los bienes de la institución, a la vez, haremos mejor una inversión técnica y correcta, previamente planificada, de los recursos de los pocos o de los recursos que puedan existir en la institución. El llamado de nosotros es muy comedido, vamos por el cambio, vamos por nuevas ideas, vamos con nuevos planteamientos. El sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón es el llamado a capacitar, en primer lugar, a la clase del volante, a los nuevos estudiantes, a los nuevos profesionales que crecen, cambiar su espíritu, su responsabilidad, ya que los sindicatos son los responsables de la capacitación.